Ella sabía que había cierta amenaza para mí también y para su papá, entonces le dije yo y que tanto el odio de este hombre y ella me lo puso en voz alta y le dijo ya me vas a conocerle. Es el relato de una madre que se convirtió en realidad. Las constantes amenazas de muerte de la expareja de su hija y padre de sus nietos se materializaron. Ambos tenían varios meses de separados y él se había quedado con la custodia de sus hijos. Él estaba, va a demarcar día y noche que si no llegaba a verlos que iba a ver quién era él y que lo iba a conocer. Entonces ella me dijo madre, me dijo yo voy a ir, me dijo porque yo no quiero, me dijo que vaya a venirles a hacer un relajo aquí, me dijo o puede fallecer usted. Fabricio Josué García de 26 años apuñaló a Daisy Beatriz Lorenzo de 22 hasta matarla. Todo ocurrió en presencia de sus hijos de 4 y 6 años y una hermana menor de la fallecida. Ella vio, dice que el cuchillo era uno que era puro acumita, dice y se lo metió en el corazón, dice y ella vio donde ya yo difícil que su hermana iba a tener vida, dice porque, dice que quizás era el corazón, dice porque vio que una pelotita le salió en el pecho, dice que el niño más pequeño o el más grande, no sé, este le ponía la mano para que no le echara mucha sangre y le decía ya va a venir el doctor mami, ya te vamos a poner una inyección para el dolor. Ya vas a estar bien, dice que le decía el niño. La pareja tenía un amplio historial de violencia intrafamiliar, aunque nunca fue denunciado ante las autoridades. Se habían separado en tres ocasiones, todas por maltrato físico, hacia Daisy Beatriz. El día del homicidio a los parientes les avisaron de una discusión, pero ellos no fueron a ver qué sucedía porque aseguran eso era algo habitual. Realmente siempre peleaban los domingos. ¿Siempre que ella venía? Siempre que venía, al rato ya estaban acostados. Vinieron a avisar a que una niña más que estaban peleando, pero como siempre lo hacían, no iban a pensar que tal vez lo podían matar a la mujer. El hecho se registró al interior de la vivienda 708 de la colonia La Rávida en San Salvador y aunque pocos minutos después del suceso la PNC detuvo al acusado aún con la ropa ensangrentada, los vecinos no dan crédito a lo que ocurrió. Porque me siento mal de ver el caso tan cerca y que aquí nosotros vivimos tranquilos. Según el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, en 2014 183 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o excompañeros de vida. La cifra en 2015 registra más de 200 feminicidios. Daisy Beatriz tenía 14 años cuando se fue a vivir con el hombre que ahora está detenido por su homicidio. Su historia parece la crónica de una muerte anunciada. Según el relato de su madre, el hombre la maltrataba desde el noviazgo. Desde que fue su novio, él la jalaba del pelo, él hacía, iba a la parmilla, él le pegaba sus jalones de pelo. Tras la muerte de Daisy, el acusado guardará prisión en las Bartolinas de la PNC de Lourdes Colón, en el Departamento de la Libertad, mientras los hijos de la pareja seguirán bajo la custodia paterna. Con imágenes de Israel Cortés, un informe de Raquel Herrera.